Comerciantes de verduras y vegetales provenientes del municipio de Bacalar que se encuentran instalados en espacios del fraccionamiento de emisión de las flores y villas del sol indicaron que tienen bajas ventas, pues la economía de este municipio se encuentra aún afectada por los estragos del coronavirus tipo 2, pues muchos de estos aún no tienen una actividad productiva laboral. El comerciante indicó que anteriormente les bastaba un día para acabar sus productos que traían desde lejos y actualmente se van turnando entre dos y tres días entre cada grupo proveniente del municipio de Bacalar y aún así no termina por vender todas las mercancías que traen, las cuales se indican en su mayoría son de producción local. Prácticamente tenemos que desvelarnos, no tenemos dónde quedarnos, nos quedamos a veces en el transporte, hay incómodos y prácticamente nosotros estamos acá del municipio de Bacalar y allá traemos la mercancía y pues nos pasaba de plano a perjudicar así, parejo a todos. Prácticamente no traemos cosas, a veces se vende, a veces no. El pasaje subió y como los autobuses es una empresa, pues prácticamente no nos quieren ayudar a como que a bajarle tantito el pasaje y prácticamente lo poco que sacamos, pues algo es algo, ¿no? Realmente en esta crisis pues no hay trabajo, la gente no tiene trabajo, no tiene un sueldo FIPO, apenas está saliendo de todo, la pandemia que pegó pareja. Se declararon como una agrupación de comerciantes independientes de cualquier sindicato, pues aseguran que pertenecer a uno solamente implicaría desviar el ingreso obtenido para pagar cuotas innecesarias en sindicatos que en este momento poco podrían hacer por ellos. Es que los sindicatos son muy, como que puede decirse, todo se mueve a través del dinero, ¿no? Lo que no queremos es como que nos cobre más de lo que es, o sea, somos independientes, que nosotros conseguimos nuestro producto, pagamos un transporte que nos traiga, sin que tener de qué deberle a alguien o pagarle a alguien, ¿no? Entiendo, por lo menos nosotros no estamos metiendo en ningún sindicato ni nada de eso. Con imágenes de Edgar Olivares para Notivision, Juelza.